Un mensaje de Dios para ti Recibimos mensajes y notificaciones todo el tiempo, a cada instante ¿Estás listo para recibir el mensaje de Dios para ti? Escuchar su voz es el título del mensaje para este día Inspirados en San Juan capítulo 10, el verso 3 que nos dice El portero le abre puerta y el pastor llama cada oveja por su nombre Y las ovejas reconocen su voz, las saca del redil La hermana Nora, junto con su familia, aceptó el llamado a ser evangelista laica Junto con su esposo, trabaja duro los primeros días de la semana Y de jueves a sábado se dedican al trabajo misionero en los municipios que quedan cerca de la capital Ellos visitan los hogares uno por uno Oran por las necesidades de las personas y estudian la Biblia Con ellos hasta que entregan sus vidas a Cristo Cuando hay un buen número de conversos Los reúnen en un lugar y comienzan a instruirlos para que sean a cargo de la congregación Luego, entre todos, reúnen los recursos y construyen el templo Después pasan a otro municipio y van acompañados de los conversos para enseñarles a hacer obra misionera Esta familia está enamorada de la misión Y han llevado a muchas almas a los pies del Salvador En una ocasión, nuestra hermana llegó a un hogar donde estaba estudiando la Biblia con una familia Después de saludar, se dispusieron a estudiar la lección que les tocaba esa semana Oraron y comenzaron a estudiar Cuando estaban a mitad del estudio Fueron interrumpidos por una visita Era un joven evangélico Amigo de la familia Saludó y se presentó Y se sentó a escuchar Observó en silencio Un buen momento Hasta que no pudo callar más Entonces preguntó ¿Qué era lo que estaba haciendo? Cuando Nuestra hermana le explicó que estaban estudiando un curso de 20 temas de la Biblia Él preguntó si podía hacer el curso también La hermana dijo que sí Que lo inscribiría y le daría una lección semanal A lo que el joven respondió Que él vivía en el campo Y que no venía muy a menudo al pueblo Así que le rogó Que estudiara con él Todo el curso aquella misma noche Ella Entendiendo la situación Se dispuso a estudiar con él Las 20 lecciones Iniciaron en la tarde Y terminaron al amanecer El joven quedó maravillado Con las verdades bíblicas Y cuando ella le hizo el llamado a bautizarse En la iglesia adventista Él aceptó El sábado siguiente se bautizó Luego pidió varios folletos del curso Para estudiarlo con sus padres y hermanos Asistí al bautismo de toda su familia Querido joven Jesús Está llamando hoy Llama a un mundo Que le ha dado la espalda ¿Te gustaría a ti responder Hoy al llamado de Cristo? ¿Ya respondiste? Entonces ¿Te gustaría ir Y ser la voz de Jesús Para alguien que lo necesita hoy? En cada lectura Podrás conocer un poco más Y mejor a Dios Así como aprender De sus distintos atributos Como santidad Justicia Protección Y salvación Descubrirás entonces Que Dios es tu pastor Que te da paz Que provee para tus necesidades Que es tu estandarte Y tu torre fuerte Un mensaje de Dios Para ti Gracias por ver el video